Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, soy Claudio Zuluaga y a partir de hoy les presentaré el noticiero de La Lupa Araucana. Los invitamos a ver nuestros principales titulares. Nuevo pelotón del plan meteoro para el departamento de Arauca. Buscan garantizar la seguridad en las vías de esta región del país. Araucanos a la espera que las autoridades cumplan con las medidas de seguridad que se implementarán. El ELN sigue su arremetida en Arauca. Diputado Hernando Pozo Parales se defiende de dos demandas instauradas en su contra. Abogado defensor dice que no hay ninguna inhabilidad. Finalizó el plan de desarrollo departamental en el municipio de Arauca. El Hospital San Vicente será la prioridad para el gobernador. Administración municipal afila baterías para iniciar la construcción del plan de desarrollo municipal. Diez mesas técnicas se trabajarán durante este proceso. Ejército Nacional retiró el vehículo que había sido atravesado por la guerrilla del ELN en la vía que comunica Saravena con el municipio de Fortul. El automotor no contenía ningún tipo de explosivo. Nuevamente la guerrilla del ELN bloqueó la vía que comunica el municipio de Saravena con Fortul. Esta vez atravesaron un camión y le ubicaron una bandera alusiva a esta organización ilegal. Los últimos días el ELN se ha empeñado en afectar a nuestra población civil. En varias oportunidades ha atravesado vehículos que lo único que impide es el normal tránsito del pueblo araucano. Ahí no está afectando a nadie más. Está afectando la economía, está afectando el desarrollo de este departamento, está afectando el turismo, está afectando la buena imagen de los araucanos. De tal manera que, como usted lo dice hoy, efectivamente nuevamente atraviesan un vehículo saliendo del municipio de Saravena. Estamos procediendo ya con las normas establecidas, la aplicación de los protocolos, porque usted sabe también que buscan afectar las tropas mediante la ubicación de artefactos explosivos. Le pedimos un poco de calma a nuestra población, pero estamos colocando todo nuestro empeño para que esto salga adelante. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, General Arnulfo Tralaviña, las tropas llegaron al lugar para realizar un barrido donde se encuentra el automotor. Estamos llegando al sitio de los hechos. Vamos a verificar qué elemento extraño hay cerca a este camión que atravesaron. Y vamos a proceder de la manera más rápida con el propósito de que vuelvan a la normalidad del tránsito de esta importante vía del departamento. El alto oficial señaló que la guerrilla del ELN lo que busca es intimidar a la población civil con estos actos terroristas. Una intimidación es un proceso que están los últimos ocho días donde han hecho algunos eventos que, como lo repito, va enfocado a afectar a la población. No veo otra razón. No sé qué están buscando a través de esta presión hacia la población civil, pero efectivamente todos los actos que están realizando es buscando afectar a la población civil araucana. También el alto mando militar dio a conocer las voladuras del oleusto Cañolimón Coveñas por parte del ELN en los últimos días. Igualmente, haciendo unos daños enormes al medio ambiente, han derramado el crudo. En una ocasión, parte de este crudo llegó a una de nuestras cañadas. De tal manera que es un llamado al pueblo araucano a que nos unamos. No podemos seguir permitiendo que estos bandidos sigan afectando a nuestro pueblo araucano y en general a toda Colombia. Los operativos por parte de las fuerzas militares continuarán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Una de las medidas tomadas en el Consejo de Seguridad, realizado por el Ministerio de Defensa, fue el patrullaje en conjunto entre el Ejército, Policía y Armada Nacional. También llegarán otros pelotones al departamento de Arauca. Durante el Consejo de Seguridad, realizado por el Ministro de la Defensa de la Cúpula Militar a nivel nacional en la capital araucana, se dio a conocer algunas medidas de seguridad que se implementarán en esta región del país. Las fuerzas militares y la Policía Nacional mantienen la ofensiva contra los grupos armados organizados del ELN y el GAO Residual 10 como principales factores de inestabilidad en el departamento. Van a continuar con todo rigor las actividades de inteligencia y las operaciones militares para neutralizar a sus integrantes. Segundo, en este sentido, las fuerzas militares crearán un centro de fusión de inteligencia en el departamento de Arauca para fortalecer las capacidades de recolección, análisis y tratamiento de información útil para contrarrestar los diferentes factores de inestabilidad. El Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también anunció que para el mes de abril se reforzará el Ejército en esta zona del país. El Ejército Nacional para el mes de abril del 2020 reforzará el pie de fuerza del departamento mediante la asignación de 350 nuevos soldados y 10 suboficiales para mejorar el mando de los pelotones. Óigase bien, 350 nuevos soldados y 10 suboficiales para mejorar el mando de los pelotones. Soldados y suboficiales al servicio de ustedes para que haya seguridad en el departamento de Arauca. Asimismo, se fortalecerá el equipamiento individual de los soldados y los sistemas de comunicaciones de la tropa. Cuarto, por otra parte, el Ejército Nacional implementará el Plan Meteoro para ejercer el control y vigilancia sobre la vía Tame-Arauca. Para quienes vayan de Tame-Arauca o vengan desde Tame-Arauca puedan hacerlo tranquilos, para que no haya saltos, para que no haya tracos, para que las mercancías se muevan, para que los ciudadanos puedan movilizarse de manera segura. Esa es la razón de ser del fortalecimiento del Plan Meteoro a fin de controlar y vigilar la vía Tame-Arauca. También la Fuerza Aérea aumentará sus horas de vuelo y la vigilancia en el departamento de Arauca. Aunado a este esfuerzo, la Fuerza Aérea aumentará la vigilancia y las horas de vuelo en el departamento. La Fuerza Aérea colombiana estará también al servicio de los araucanos. La Fuerza Aérea colombiana también estará haciendo las tareas que le corresponden para aumentar la vigilancia y además para integrar esas capacidades de las aeronaves remotamente tripuladas. También se acordó que la Policía y el Ejército Nacional realizarán patrullajes en conjunto en la zona de frontera. La Policía Nacional y el Ejército Nacional diseñarán un plan coordinado para realizar patrullajes mixtos. Óigase bien, la Policía Nacional y el Ejército Nacional trabajando juntos para realizar patrullajes en el sector del malecón de la ciudad de Arauca. En el malecón de la ciudad de Arauca. Y ustedes, queridos ciudadanos, entienden bien la importancia de esa acción conjunta para fortalecer la seguridad y la prevención del delito. Séptimo, el GAULA de la Policía Nacional y el GAULA Militar implementarán un plan preventivo y operativo coordinado contra la extorsión en el departamento en coordinación con la Gobernación y las Alcaldías. Esto es lo que quiere decir, queridos ciudadanos, es que se va a adelantar una acción mucho más fuerte, mucho más dinámica contra la extorsión y se va a seguir invitando a los extorsionados a que denuncien y se definirán mecanismos que les permitan a los extorsionados denunciar sin que teman por su seguridad. La Armada Nacional activará un grupo de las Fuerzas Especiales en esta zona de frontera. La Armada Nacional activará un grupo de Fuerzas Especiales de Comandos Navales integrado por 65 hombres con el fin de neutralizar objetivos de alto valor. Óigase bien, la Armada Nacional activa un grupo de Fuerzas Especiales de Comandos Navales integrados por 65 hombres. Noveno, igualmente la Armada Nacional aumentará los controles y sus capacidades logísticas para la vigilancia de los ríos del departamento de Arauca. Estos fueron los puntos más importantes acordados para garantizar la seguridad en el departamento de Arauca. Tres personas fueron capturadas por la Policía Nacional por diferentes delitos. También se logró la captura de alias Candado, miliciano de la guerrilla del ELN y quien había atentado varias veces contra la policía en Arauca. El director de la Policía Nacional entregó un balance de los operativos realizados en las últimas horas en el departamento de Arauca. Es así que se logró la captura de tres delincuentes. Fueron capturados tres sujetos, tres sujetos y fue rescatado un menor de edad. Esto fue una operación contra un grupo de crimen organizado específicamente en la ciudad de Arauca. Entre los capturados se encuentra alias Robert, se encuentra Coirán, alias Richa y el menor de edad. En el procedimiento de allanamiento y registro fueron halladas tres armas de fuego, cinco celulares y una motocicleta que tenía origen venezolano que, por supuesto, aparentemente fue hurtada. Estas personas fueron capturadas por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para elegir confines de tráfico, de narcotráfico y homicidio. Importante destacar aquí que la estructura estaría encargada de materializar homicidios para el control territorial del expendio de estupefacientes. El alto oficial dio a conocer que alias Robert era el encargado de coordinar los homicidios en el municipio capital. Es así como era alias Robert conocido como el encargado de la coordinación de los homicidios en este sector y del control de los expendios de sustancias psicoactivas, específicamente en tres lugares, en Miramar, en San Luis y en Santa Fe. Estas capturas permitieron el escalecimiento hasta el momento, de acuerdo a la información obtenida, de vinculación con siete homicidios y con tres casos de lesiones personales. El director general de la Policía Nacional, general Óscar Ateo Urtúa, aseguró que se capturó a alias Candado, cabecilla de la guerrilla del ELN. Fue capturado el sujeto conocido como Juan Francisco Hurtado Romero, alias Candado, un hombre de 33 años, capturado en Cravo Norte. Esta persona es requerida por el delito de rebelión en el municipio de Cravo Norte, al norte del departamento de Arauca, pero vinculado directamente con la organización criminal ELN. Llevaba 10 años delinquiendo en la red de apoyo al terrorismo de la comisión Rafael Villamizar del ELN. Además, en los últimos cuatro años es reconocido como un cabecilla de la comisión Rafael Villamizar. Era encargado de qué? Específicamente del cobro de extorsiones a los gremios productivos de la localidad de Arauca, de Puerto Rondón y de Cabo Norte. También dio a conocer los ataques que alias Candado cometió contra la Fuerza Pública en el departamento de Arauca. No se pudo determinar que él participó y coordinó acciones ofensivas contra la Fuerza Pública, mediante el lanzamiento de artefactos explosivos, específicamente contra el CAI primero de enero, y esto fue realizado en el año 2019. Con esta captura, indudablemente, se afecta la red de apoyo al terrorismo y se puede demostrar el vínculo terrorista en contra de nuestra Fuerza Pública. La Policía Nacional seguirá con la labor de inteligencia para poder identificar a los milicianos de la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. El Ejército Nacional enviará un nuevo grupo de plan meteoro al departamento de Arauca para brindar seguridad en las vías del departamento. También se aumentará la vigilancia aérea por la Fuerza Aérea Colombiana. Para los miembros de la Fuerza Pública, los bloqueos de las vías en el departamento de Arauca con vehículos atravesados, al parecer con explosivos, es por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Estas acciones terroristas, como usted bien la describe, son perpetradas por bandidos del Frente de Guerra Oriental del ELN. Con estas acciones, ¿qué es lo que están logrando? Ataques contra el medio ambiente, están atacando la economía, no solamente la economía departamental, sino la economía local, las economías familiares de la región. Conclusión, lo único que están haciendo es daño a la población. La Fuerza de Tarea Conjunta Quirón está adelantando las operaciones para asegurar el área donde fueron efectuados estos atentados terroristas y para que podamos generar las reparaciones del caso. El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, también aseguró que se mejorará la seguridad en la infraestructura petrolera. Parte de las tareas y de los anuncios que hace hoy el señor ministro de la Defensa están encaminados a mejorar la seguridad sobre la infraestructura petrolera, a mejorar la seguridad sobre las vías y con nuestros centros de función de inteligencia que anunciamos hoy, vamos a ir detrás de cada bandido, cabecilla de estas estructuras, detrás de cada perpetrador y también con las redes de apoyo al terrorismo que los están apoyando. Para esto lo único que les espera es la cárcel y aprovechamos también para hacer un llamado a que se cojan a los planes de desmovilización del gobierno nacional. El alto oficial manifestó que la guerrilla del ELN sigue reclutando jóvenes para integrar sus filas. El ELN es una organización delincuencial, hace reclutamiento de nuestros jóvenes y vemos que acá en el departamento de Arauca es donde han sufrido la mayor cantidad de afectaciones sobre sus efectivos. Y eso es producto de la ofensiva, producto de la tarea de judicialización. Sabemos que la tarea todavía es larga y continuamos adelante. Según el general Luis Fernando Navarro, el plan Meteoro en Arauca sí ha funcionado, pero llegará otro a esta región del país. No digamos que no ha funcionado porque de todas formas es una capacidad de tropas, es una capacidad de movilidad, es una capacidad con blindaje, que si bien es cierto se hacen visibles las acciones terroristas, pero son muchas más las acciones que se contrarrestan todos los días en la vía principalmente Tame, El Mordisco, Fortul, Saravena. Y lo que vamos a hacer es atraer otro grupo Meteoro para que nos ayude a mejorar la seguridad. Es mejor tener los grupos Meteoros trabajando a dejarles las vías libres a estos bandidos del ELN. Con este nuevo grupo del Plan Meteoro se fortalecerá la seguridad en las diferentes vías del Departamento de Arauca. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero de la lupa araucana. La construcción del Plan de Desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Habitantes del Departamento de Arauca a la expectativa por medidas tomadas por el Ministerio de Defensa para el Departamento de Arauca. Aspiran que la seguridad mejore en esta región del país. Para muchos araucanos, las arremetidas de la guerrilla del ELN se han incrementado en los últimos días con atentados contra la fuerza pública, policía, voladura a lo leucto y vehículos atravesados en los diferentes ejes viales. Hay que reconocer que en los últimos días y en el último mes, este mes precisamente, se ha venido como arreciando por parte del grupo del ELN, sobre todo, las acciones. Para demostrar su capacidad, ¿no? Y se ha venido haciendo eco por parte de algunas instituciones, además, que han traído de presente, pues lo que todos conocemos, los araucanos, que eso realmente no es nada extraño para quienes vivimos en este departamento. Pues llama la atención del gobierno y de alguna manera es importante que ojalá se tomen medidas. Para el líder político del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, se tiene que fortalecer la parte judicial. Se plantearon situaciones o condiciones que necesita el departamento para avanzar. Hay que fortalecer el tema del aparato judicial del departamento. La fiscalía como tal también tiene que fortalecerse porque tiene una incapacidad grande frente a la posibilidad de adelantar todos los trabajos de investigación frente a los muchos casos que se suceden. Hay un compromiso de parte del ministro, del gobierno, de adelantar puestos de control, de adelantar obras necesarias para ir ganando el espacio a los grupos, para asegurar el territorio. Y esperamos que todo ello, que lo que se planteó, pues realmente se lleve a un hecho y no nos quedemos simplemente como una actividad más de las tantas que ya hemos conocido nosotros en la historia de Arauca. Según Guzmán, con Carlos Holmes Trujillo, en el Ministerio de la Defensa se podría mejorar la seguridad en esta región del país. Yo creo mucho en el doctor Holmes, de verdad que es un hombre que le tiene corazón al departamento, que ha hecho unos pronunciamientos importantes frente a lo que necesita Arauca, que la tiene clara además, porque recuerda que él fue también canciller y conoce nuestra situación de frontera, nuestra situación con el hermano país de Venezuela, que son elementos que también hacen que las condiciones sean más especiales de lo conocido. Y creería yo que sí hay un compromiso en este momento por parte del gobierno nacional o en cabeza de este ministro precisamente, de darle por lo menos salidas a lo que estamos viviendo hoy día. Las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC siguen cobrando las extorsiones o vacunas en la zona de frontera. Esto se ha convertido en un negocio de hace mucho rato, lo que pasa es que se está evidenciando o se está poniendo de presente y la gente como que empieza a reaccionar y a comentar lo que sucede. Pero el tema de la vacuna o de la extorsión es histórico, inclusive cuando se estaba en el proceso de paz que se adelantó en el gobierno pasado, la gente iba de manera directa allí a los puestos de concentración a entregar los recursos que ellos han venido exigiendo. Que quizás esa pugna que hay ahora entre los dos grupos hacen que la gente se moleste porque ya no solamente cobra uno, cobran dos y ya cada uno no cobra de manera independiente y respetaba los espacios que tenían los otros, sino que ahora cobran tanto uno como otro. Entonces todo eso genera de pronto que la gente muestre lo que realmente viene pasando y que eso es histórico. Entonces no es sorprendente que a usted le cobren por cada cabeza de ganado, que le cobren por pasar algo de mercancía, etc. Los araucanos siguen esperanzados que con las conclusiones del Consejo de Seguridad se mejore la seguridad en el departamento de Arauca. Dos demandas cursan en el Tribunal Administrativo de Arauca contra el actual diputado Hernando Pozo Parales. El abogado Freddy Forero Requiniva aseguró que no existe ningún tipo de inhabilidad por parte del diputado. El diputado de Arauca del Partido Liberal Colombiano Hernando Pozo Parales fue demandado porque al parecer suscribió un contrato con la gobernación de Arauca. El abogado defensor Freddy Forero aseguró que su cliente no se encuentra inhabilitado. Contra Hernando Pozo Parales, en el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca se han presentado dos demandas de nulidad electoral a través de una de un ciudadano y otra por intermedio de un abogado escogido para ese efecto. La primera acción tiene que ver con un contrato que Hernando Pozo celebró en el mes de octubre del 2018. Para el abogado defensor Freddy Forero, el contrato fue firmado y cancelado antes del periodo que inhabilita a cualquier persona para aspirar a un cargo público por elección popular. Tenemos la tranquilidad de que no existe ningún tipo de restricción o inhabilidad por cuanto a la ley es muy clara, la ley 617 del 2000, en el sentido de advertir, señalar y contemplar que la inhabilidad rige cuando se celebran contratos dentro del año anterior a la elección. El contrato fue celebrado, liquidado y pagado antes del periodo inhabilitante, es decir, antes del 27 de octubre del 2018. Por esa razón hay absoluta tranquilidad por parte de Hernando Pozo Parales. Esta misma demanda se había presentado en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, con buen discernimiento, con objetividad, determinó que no tenía ningún inconveniente para participar en el proceso de elección a gobernador. Forero Requiniva afirmó que tanto él como abogado y su cliente Hernando Pozo Parales se encuentran tranquilos ante estas dos demandas. Es diputado a la Asamblea para este cuatrenio por cuanto la ley permite esa posibilidad de que el ciudadano que ocupe el segundo lugar en votación, en este caso la gobernación puede optar por que sea designado como diputado, como efectivamente ocurrió. Esa también es otra demanda que se ha presentado por un ciudadano, como lo dije, y pues creo que la misma ley, la ley 1909 del 2018 en su artículo 25 y su parte reglamentaria establece con claridad que efectivamente Hernando Pozo Parales aceptó esa designación honorífica dentro de los periodos que señala esa disposición. Creo que hay tranquilidad en ese aspecto en particular para que Hernando Pozo tranquilamente siga representando al Partido Liberal y siga actuando como diputado de esta Asamblea Departamental. El diputado de Arauca, Hernando Pozo Parales, se notificó porque el tribunal admitió la demanda porque cumplió con todos los requisitos. Él se notificó de los dos, cada ponente en el tribunal admitió la demanda por reunir los requisitos formales de la demanda y el 22 de enero se notificó de cada uno de ellos para que la ley le conceda 15 días hábiles para contestar la demanda. Se va a contestar en tiempo presentándolos todo tipo de argumentos para que no tenga él ninguna dificultad de orden legal y judicial. Obviamente ese es un proceso que va a culminar con una decisión de fondo por cuanto hay que superar las etapas establecidas en la ley. Unas son las excepciones, otra viene la audiencia inicial, otra viene la audiencia de pruebas y el fallo de primera instancia. Esperar pues que el tribunal a través de la sala de decisión que la componen los tres magistrados pues tome lo que en derecho corresponda. Por el momento el líder político Hernando Pozo Parales seguirá ejerciendo su cargo como diputado del departamento de Arauca. La administración departamental finalizó las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo Departamental en Arauca. El Hospital San Vicente será la prioridad del actual gobernador para sacarlos de la crisis que atraviesa. La administración departamental culminó el día de hoy en la capital araucana con la gira por los diferentes municipios con el fin de realizar la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Finaliza un proceso pero comienza el reto más importante y es que ya las comunidades manifiestan en cada una de sus mesas la problemática que tienen nuestros sectores. Es por eso que una vez, a partir de hoy, comienzan los profesionales del área de planeación a acumular esas necesidades y le he pedido al secretario de planeación que busquemos qué necesidades se repiten en los siete municipios. Sabemos que la plata es poca y que la poca plata debemos invertirla en lo que la comunidad exprese. Vamos a ver cuáles son las necesidades más sentidas que hay y así poder incluirlas dentro del Plan de Desarrollo. Queremos un Plan de Desarrollo aterrizado, queremos un Plan de Desarrollo que se pueda alcanzar las metas. No queremos metas por cumplir, por colocar en un documento, sino queremos metas que se puedan cumplir y para eso tenemos que analizar la parte financiera del departamento que no es la mejor pero eso nos lleva a que debemos hacer mucha gestión a nivel nacional. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, aseguró que hay que llorar ante el Gobierno Nacional e Internacional para conseguir los recursos. Nos toca llorar, el que no llora no mama si estaba al lado de la mama. Nos toca que hacer mucha gestión, hay muchas organizaciones internacionales aquí, ya vamos a convocarla para manifestarle qué es lo que está pensando la gente de Arauca. Una vez tengamos el consolidado, vamos a convocar a estas organizaciones internacionales a manifestarle qué quiere la gente de Arauca y por supuesto a manifestarle con qué contamos y qué necesitamos de ello y por supuesto también con el Gobierno Nacional hacer un trabajo de la mano para que así podamos nosotros poderle llegar a diferentes sectores con el problema y la solución. Ya la gente nos está exponiendo a la problemática, entonces queremos plantearle la solución y para eso necesitamos recursos y necesitamos apoyo del Gobierno Nacional e Internacional. Para el primer mandatario de los araucanos, la prioridad es el Hospital San Vicente de Arauca para sacarlo de la crisis que se encuentra. Me concentré en el discurso solo en el Hospital San Vicente, no habla del tema de vivienda, no habla del tema de los ganaderos, porque conozco muy bien la problemática del municipio de Arauca, pero el tiempo no me lo permitía, ya que la prioridad nuestra en Arauca Capital es el tema del Hospital San Vicente. No voy a escatimar ningún esfuerzo para trabajar por esta empresa que es patrimonio de los araucanos, pero para eso necesito el concurso y el compromiso de los trabajadores del hospital, para eso necesito el concurso y el compromiso del director de la unidad y del director del Hospital San Vicente. Este es un trabajo tripartita que nos permite poder jalar de la mano y sobre todo luchar por recuperar esta empresa que está en cuidados intensivos. Por eso vamos a luchar, y no voy a escatimar un esfuerzo, reitero nuevamente, en poder invertir los recursos que sean necesarios, pero que de verdad generen un impacto. Si nosotros estamos invirtiendo para pagarle oportunamente a los profesionales, los profesionales deben preocuparse por aumentar la facturación para que llegue a un mayor recaudo. Tenemos una tarea bastante fundamental. En este momento el hospital está facturando un promedio de 2.300 millones de pesos. La tarea nuestra es llegar a 4.000 millones de pesos, y para eso tenemos seis meses. El director de la unidad tiene un compromiso bastante grande, y es que el 28 se debe aperturar ante la comunidad el servicio de urgencia del Hospital San Vicente. Las mesas de trabajo se realizaron en el Colegio La Normal María Inmaculada de la capital araucana. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información, aquí en su noticiero de la lupa araucana. La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. A partir del 10 de febrero del presente año, la Administración Municipal inicia con la construcción del Plan de Desarrollo Municipal de Arauca. Diez mesas técnicas serán las que se trabajarán durante este proceso. El alcalde de Arauca y su equipo de trabajo asistieron a la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. El alcalde de la capital, Edgar Fernando Tobar, anunció que a partir del 10 de febrero iniciará con el Plan de Desarrollo Municipal. Aquí son muchas necesidades. Las necesidades de la zona rural, de los diferentes barrios y comunas, corregimientos son las mismas. Lo importante es que la comunidad tome conciencia de que debemos participar en este tipo de ejercicios. No solamente recoger las necesidades, sino que deben quedar consignadas en un plan de desarrollo. Hoy le correspondió al municipio de Arauca un trabajo que viene liderando el señor gobernador Facundo Castillo y su equipo de trabajo. Hoy termina ya la correría por los diferentes municipios. A partir del 10 de febrero le corresponde a Edgar Tobar como alcalde de Arauca, su equipo de trabajo, construir su Plan de Desarrollo. Lo que no quede en el Plan de Desarrollo no tendrá recursos. Y lo que no tenga recursos son obras que no podemos realizar o proyectos que no podemos realizar. Entonces la importancia es de que la comunidad participe. Toda la comunidad sin ningún tipo de extinción. Líderes, presidentes de junta, ediles, concejales, afrodescendientes, adultos mayores, juventudes, población LGTBI, víctimas del conflicto. Tantas personas, tantas comunidades que debemos participar en la construcción de este documento, como les digo, para que queden los recursos, para que podamos realizar obras, para que podamos ejecutar proyectos. De ahí la importancia de este tipo de actividades. El burgomaestre de los araucanos manifestó que también se analizará el tema fronterizo en el Plan de Desarrollo Municipal. Todo, ahí no puede quedar nada porque también van a participar las autoridades, va a participar Migración Colombia, va a participar la Fuerza Pública, organismos internacionales. El llamado es ese, mire, somos conscientes, que seamos conscientes mejor, de la importancia de construir un plan de desarrollo atendiendo las necesidades de las autoridades, de la comunidad y de las personas que conocen de la problemática en el municipio de Arauca. Edgar Fernando Tobar, alcalde de Arauca, aseguró que las 10 mesas técnicas del Plan de Desarrollo Municipal serán tanto urbanas como en el área rural. La comunidad debe conocer las fechas, el lugar, la hora. Nos vamos a hablar de ustedes, los medios de comunicación, para llegar a esas comunidades. Ya hoy, pues hoy leí sobre las fechas, lugares, para construir nuestro plan de desarrollo en la zona urbana. Pero vendrán las fechas y lugares de la zona rural, los corregimientos. En su debido momento, a través de nuestra Oficina de Precios y Comunicaciones, pediremos la colaboración a ustedes, los medios de comunicación, que informen a la comunidad, para que nadie se quede por fuera. Queremos que todos participen, queremos que el presidente lleve sus inquietudes, que el líder social, que el edil, lleve las inquietudes de su comunidad, para que podamos apropiar los recursos y desarrollar estas importantes obras que la comunidad necesita. La prioridad de la Administración Municipal es el tema de seguridad en el municipio capital. La seguridad, primero que todo la seguridad, el empleo, un frigo matadero, que producimos de todo en Arauca, pero debemos procesar lo que aquí producimos. Hay necesidad de vivienda, hay necesidad de que los recursos se inviertan de la mejor manera. Lo he dicho y la repito las veces que sea. Una bendición de Dios que llegue a la Alcaldía de Arauca sin deberle favores políticos, a contratistas, sin deberle plata a los contratistas, sin tener vínculos con la guerrilla. Llego con toda la autonomía de trabajar de la mano del doctor Facundo Castillo y su equipo de trabajo para que los recursos lleguen a la comunidad que tanto lo necesita. A partir del 10 de febrero se iniciará la construcción del Plan de Desarrollo Municipal en los corregimientos y comunas del municipio de Arauca. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!